Es un gusto saludarlo en esta noche ya de viernes, le presento la información más importante en el siguiente corte informativo. En su portal de internet el Instituto Nacional Electoral publicó los resultados de la cuarta etapa de la convocatoria para la designación de nuevos consejeros y consejeras del Ople Chiapaneco. La Conagua dio a conocer que se registra una etapa de disipación de tormentas en Chiapas, sin embargo se registran lluvias dispersas en el centro, norte y oriente del estado. En la frontera sur del país el 11.9% de su población se dedica a las labores del campo, porcentaje que convierte a Chiapas en el segundo estado con más trabajadores agrícolas en el país. En la celebración del Festival Mumo se realizó la primera muestra gastronómica experimental Chiapaneca para rescatar y promocionar la riqueza de la cocina de la etnia soque. La PGR hizo público este viernes la tercera parte del expediente del caso Iguala en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas, acontecida el pasado 26 de septiembre de 2014. Un día después de ser suspendida de su cargo, la presidenta brasileña Dilma Rousseff se mostró convencida de que probará su inocencia, será absuelta y recuperará el poder que ejerce Michel Temer, a cuyo gobierno calificó de ilegítimo. Alumnos de la UNACH realizaron dos proyectos cinematográficos, un largometraje y mediometraje que fueron exhibidos en una conocida cadena de cines de esta capital chiapaneca. Hasta aquí la información de esta noche, agradezco su amable atención y lo invito a que continúe con la programación de Canal 10 o bien puede visitar nuestras redes sociales, en todas nos encuentra como 10 Noticias. Que tenga un excelente fin de semana.